Y presten mucha atención pues 300 mil monopatines eléctricos de autoequilibrio han sido retirados debido a un peligro de accidente y cuatro muertes que ya han sido reportadas. Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos, la CPSC, la razón de la retirada es que las patinetas pueden dejar de equilibrar al ciclista y se exceden los límites de la tabla, lo que representa un riesgo de choque que puede causar lesiones graves o incluso la muerte. La CPSC dice que el fabricante Future Motion ha recibido docenas de informes de incidentes que involucraron a las patinetas retiradas del mercado, incluyendo cuatro muertes que se reportaron entre el 2019 y el 2021. Esas muertes fueron el resultado de un trauma en la cabeza y tres de esas personas fallecidas no llevaban casco.